Bueno, buenos días a todos los seguidores, a los oyentes. Esta es una nueva editorial. Hoy es 30 de julio y la editorial obligada tiene que ver con el delito de la trata de personas. Un delito que en lo personal considero es uno de los más aberrantes. No solo en lo que se refiere a la explotación sexual de las víctimas, porque digamos que trata de personas también tiene que ver con otro tipo de tratamiento o de explotación. No todo es lo que por ahí se han hecho muchas películas y tienen que ver con las vejaciones, los maltratos y la violencia que reciben las mujeres. Y hoy en día también menores, independientemente del sexo que tengan. Sino que digamos que históricamente la trata se la vinculaba con lo que antes se llamaba trata de blancas. Después con la evolución o involución, depende de cómo uno lo quiera ver, del mundo. Ya no se trataba nada más de la trata de blanca. En algún momento lo voy a desarrollar más porque también es un tema interesante para desarrollar y entender un poco la sociedad que tenemos y de dónde viene. Y bueno, se amplió el concepto. Hoy se habla de trata de personas. En la Argentina específicamente, desde el año 2008, hay una ley, la ley 26.364, que previene y sanciona la trata de personas y regula en materia normativa la asistencia de las víctimas. Una ley que como crítica uno puede afirmar que es una de las leyes que menos se cumple y es una de las leyes donde los actores de los tres poderes menos interés tienen en que esto se cumpla. O sea, por una cuestión de alinearse a políticas internacionales, se creó la ley, se adecuó, se han firmado tratados internacionales, pero la realidad es que en la práctica a muy pocos les interesa investigar y terminar con el excelente negocio que es la trata de personas. Que no solo tiene que ver con la cuestión de esclavizar, con la cuestión de explotar sexualmente o reducir a una persona a un estado de servidumbre o de explotación laboral. La trata tiene un vínculo muy fuerte con otros delitos, con otras mafias, principalmente con el narcotráfico y con el contrabando. Y esto ocurre, que lo explico en la editorial escrita en el diario, así que no voy a ser muy extenso en el tema, porque justamente lo que uno representa como persona, estas mafias lo ven como un objeto, un objeto de intercambio y un objeto que se puede mover, trasladar, aprovechando las rutas y los contactos que ya tenían estas mafias. Así que no es algo menor cuando se trata de investigar la trata y cuando se habla del tema. Menciono en la editorial en el diario que en estos muchos años que llego investigando este delito junto a otros, pero específicamente este delito, me permitió conocer a mucha gente. He conocido fiscales, he conocido jueces y he conocido a alguien que, de alguna manera, cuando era obispo, se hacía ver e incluso participaba de algunas reuniones brindando su apoyo y una opinión al respecto. Y era muy crítico de este delito, que hoy es Papa. En ese momento era Bergoglio y hoy es el Papa Francisco. Y debo decir que pasado el tiempo, también me llama mucho la atención y debo decir que uno siente decepción de que la máxima autoridad de la Iglesia, estando en una posición donde podría colaborar mucho más que antes, parece que se olvidó que existe el delito de trata. Delito que no, no es solo una cuestión argentina, es un delito internacional que preocupa a muchos países, digamos, preocupa en conferencias. En la realidad la situación es un poco similar a la que ocurre acá en la Argentina. Tal vez no existan tantos funcionarios, tantos políticos y tantos poderosos involucrados, pero también hay gente poderosa y gente que, de alguna manera, participa y financia este delito. Es un delito que, además de aberrante, desnuda toda la hipocresía que puede tener una sociedad como la sociedad argentina. Una hipocresía donde es poco lo que se ha hecho para erradicar este delito, y lo poco que se ha hecho no ha tenido quizás la contundencia necesaria para minimizar las víctimas que produce este delito. Ya estamos en julio y por el 5 de julio del 2011, o sea, ya hace unos cuantos años, se firmaba un decreto, el decreto 936-2011, que promovía la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual. Esto era, de alguna manera, como un accesorio a la ley 26.485, protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y tenía que ver con lo que también menciono en la editorial en el diario, era el famoso, o tristemente famoso, rubro 59 del gran diario de los argentinos, el diario Clarín. Un rubro de ofertas sexuales. Quizás las páginas más visitadas que tenía el diario, y que también era una interesante e importante fuente de ingresos, porque, de hecho, este decreto generó todo un torbellino en ese momento. Hubo varios amparos, algunos presentados por abogados que representaban al diario, otros por supuestas prostitutas independientes que consideraban que no era delito publicar y ofrecer sus servicios, porque no eran obligadas que lo hacían a título personal, buscando un poco revertir ese decreto que parecía bien intencionado, que de alguna manera el espíritu del decreto era combatir desde otra de las fuentes que tiene la trata de personas, como es la prostitución, donde también se puede discutir que es la prostitución legal y la prostitución ilegal, pero que sin dudas en todas esas ofertas existen y existían situaciones que tienen que ver con la trata. El decreto, como ya lo dije, tenía buenas intenciones. En la práctica, lo único que hizo fue que el rubro 59 se modificara, mutara, y hoy la oferta sexual de lo que antes era el rubro 59 es una oferta que se da en redes, Facebook, a pesar de que es una plataforma que supuestamente tiene muchos administradores, moderadores, es un lugar donde se promociona la prostitución, es un lugar donde uno puede encontrar pedofilia, puede encontrar grupos de pedófilos y puede encontrar también grupos vinculados a la trata de personas. Ni hablar de lo que es WhatsApp o de lo que es el Telegram. Con lo cual es evidente que no alcanza con dictar un decreto o una norma y esperar que esto tenga un resultado positivo, porque justamente ocurre lo mismo que ocurre cuando la gente reclama que se modifiquen las leyes con la esperanza de que la inseguridad se termine o mejore. Es una falacia creer que se debe vivir con la mayor cantidad de acciones tipificadas. En realidad, lo correcto es que las normas que existen se cumplan. Y ahí está el problema. Ni los funcionarios judiciales están a la altura de las circunstancias, sea por ignorancia, por corrupción, por vagancia, por lo que uno lo quiera justificar. Y ocurre lo mismo con las autoridades políticas y las autoridades policiales. Así, desde hace muchos años, el delito de la trata de personas goza de una excelente salud. No hay políticas efectivas contra este delito. No hay condenas ejemplificadoras. Son muy pocos los casos de imputados que llegan a un juicio oral acusado del delito de trata. La mayoría terminan con condenas leves porque se busca una figura penal más benévola, donde queda en un limbo la imputación de la trata de personas y generalmente se le termina condenando por delitos con penas muy inferiores, lo cual hace que la trata de personas siga siendo un excelente negocio y un delito que lo pueden soportar sin problemas porque, para peor, la mayoría de los pocos imputados que llegan a un juicio se trata o del portero o del volantero o de alguien que no tiene relevancia en lo que es la estructura mafiosa de la trata de personas. En la editorial también me refiero a algún que otro caso resonante como para refrescar un poco esa memoria selectiva que tienen la mayoría de los argentinos para olvidarse de lo importante, para olvidarse de lo relevante. Estamos jodidos como sociedad porque, por un lado, es una sociedad, la sociedad argentina, que en su mayoría no se informa, en su mayoría no tienen esa inquietud de investigar lo que leen. Dan, por cierto, cualquier publicación en redes sociales o dan, por cierto, lo que dice algún periodista que volvemos a lo mismo, así como en política los periodistas tienen mucha responsabilidad al momento de desinformar, en estas cuestiones donde también hay poder y hay dinero, los periodistas tienen una gran responsabilidad en no denunciar, en mirar para otro lado, en dejar solas a las víctimas o incluso en distorsionar los hechos. Y nombro por ahí a Natasha Hyde, que más allá de todo lo que se le puede reprochar de su vida, los invito a que lean mi opinión respecto de su persona como ciudadana y de su forma de pararse frente a este delito y principalmente a lo que tiene que ver con la explotación sexual y la prostitución. Es muy difícil sintetizar la decepción, el enojo que uno siente cuando ve y lee que muchos de los cómplices y de los que callan a diario un día como hoy comparten una foto, un video o una frase diciendo estoy en contra de la trata de personas. Esto debe ser una conducta de todos los días, debe ser una consigna personal y de muchos, el sumar voces en contra de este aberrante delito, debe ser tarea de todo ciudadano de bien el reclamar que se investiguen y que se terminen este tipo de prácticas mafiosas, pero también, y como lo he dicho o lo he escrito en la editorial para el diario, ahora lo voy a reiterar, debe ser un tema para reflexionar de aquellos que tenemos o tienen una pareja o un familiar que es cliente o consumidor de este tipo de cosas o que uno sabe o toma conocimiento de que comparten cierto material porque no hay nada ni de gracioso ni de erótico ni es una viveza minimizar la gravedad de lo que es la explotación sexual de personas, de lo que es el sometimiento a la prostitución y no se puede seguir banalizando esto de se lo habrán buscado esto de que bueno donde estaban, estaban peor o todas esas excusas estúpidas que muchos suelen tener para justificar el no involucrarse el no involucrarse el no denunciar y el ser cómplice tiene que ver con la calidad y la condición personal de cada uno no dejás de ser un sorete por compartir un día del año una foto o algo que diga que hoy es el día internacional contra la trata de personas las acciones son acciones y como tal una acción meramente declarativa no aporta nada una foto publicada en un muro no le quita el dolor ni evita que hoy cientos y miles de mujeres de niñas y de niños sean ultrajados violados traficados vendidos y todo lo que a uno se le pueda llegar a ocurrir que supera les puedo asegurar la peor película de terror no hay efectos especiales no hay un corten es vivir minuto a minuto un padecimiento inimaginable para cualquier persona que lleva una vida en sociedad entonces por respeto a esas víctimas que no vamos a poder salvar por respeto a esas víctimas que ya nadie les va a aliviar ese dolor y que muchos desean la muerte minuto a minuto por respeto a esa gente empecemos a a extender nuestro repudio contra la trata de personas a cada conversación cada participación que tengamos y no dejemos que esto solo sea visibilizado un día al año es por ellos pero también es por nosotros gracias gracias